Bueno, nosotros somos el equipo 4 y les vamos a exponer el tema de exploración física del sistema urinario. Voy a comenzar yo, Flores Sánchez Carina, con la inspección general. Bueno, cabe mencionar que encontramos poca información sobre todo sobre inspección general, pero hay que recordar que lo que es inspección general va a ser la primera impresión que nos va a dar el paciente al primer contacto que tengamos con ellos. Vamos a ver su aspecto general. Aquí lo que podemos ver va a ser la presencia de edema que acabamos de ver, que puede ser sobre todo facial. También vamos a ver las alteraciones mundiales y la turgencia o aspecto cutáneo. Esto se va a tocar un poquito más adelante, pero para adelantar puede ser que algunas alteraciones en las uñas, ya sea de coloración, nos puede indicar, por ejemplo, una hipoalbuminemia, que es característica del síndrome nefrótico. También vamos a ver hematomas o exploraciones, que puede ser a causa de prurito. La coloración urémica, que va a ser un color entre amarillo y verde limón. También vamos a buscar cansancio y palidez, como también ya lo habían mencionado. Por lo general, en enfermedades renales avanzadas o crónicas, suele estar deteriorado lo que vendría siendo el estado nutricional. Esto puede estar provocando una anemia. Por eso es que también vamos a buscar este cansancio y palidez. El fetor urémico, aunque no forma parte de algo que podamos percibir con la vista, también es algo que podemos percibir al primer contacto con el paciente. Este olor urémico va a ser como olor a orina, que creo yo es muy característico porque es un olor muy penetrante. Y bueno, en la actitud y marcha igual encontré muy poquita información, pero creo que en el argente fue el que encontré que iba a ser una actitud antiálgica. Y esta iba a estar caracterizada por referir como un dolor lumbar. Como ya vimos igual en la exposición pasada, el dolor renal, por ejemplo, se encuentra localizado en la zona lumbar alta. Entonces, los pacientes van a llegar a referir que tienen un dolor de lumbar o de espalda. Esto también puede ser un diagnóstico diferencial con las lumbalgias de origen óseo muscular. Entonces, también es importante indagar un poco más acerca de todas las características de su padecimiento actual. Este va a estar dado por la contractura de los músculos paravertebrales que van a condicionar dicha actitud, que va a estar caracterizada por una flexión del tronco hacia el lado afectado. También es común que los pacientes se encuentren inquietos porque ninguna posición les logra aminorar el dolor. Y esta actitud antiálgica puede estar dado por un dolor cólico uretral, un infarto renal, por pielonefritis aguda, un quiste o cálculo renal, poliquistosis renal, tumores o procesos inflamatorios perirrenales. ¿Trae alguna imagen de la actitud? No, no encontré ninguna así antiálgica porque, pues, de hecho, esto creo que venía en alguno de los padecimientos que aquí refiero, pero no había ninguna como que imagen que caracterizara a la actitud. Bueno. Tus compañeros en imágenes anteriores sí presentaron actitudes antiálgicas, que es cuando se está agarrando lo que es la región lumbar con la mano. Y tiene mucho que ver con la forma de cómo se toma en esa región lumbar. Cuando hay un dolor muscular, o hay que diferenciarlo de cómo el paciente se agarra cuando tiene un dolor muscular, ¿ustedes han tenido alguna vez un dolor muscular en la región lumbar? Cuando hayan hecho ejercicio, cuando hayan levantado cosas pesadas que se agarren la espalda, ¿cómo se agarra la espalda? ¿En cuanto a la dirección o el sentido de los dedos? Los dedos van hacia más, hacia como la columna. Pero son los dedos, este, excepto el pulgar, el pulgar se iría hacia adelante, ¿no? Ajá. Bueno, con eso estarían dando un mayor soporte, este, en esa región. Sin embargo, el paciente que tiene un dolor, este, urinario, vamos a hablarlo, el pulgar está en la parte lumbar, de tal forma que se estaría apretando, o como pinzando esa región, con este, con el objetivo de mitigar lo que es el dolor. Esa sería la actitud antiálgica que estaría poniendo el paciente. Ahora, como tal, una marcha que haya específica desde el punto de vista urinario, no la hay. Puede ser que el paciente le moleste el caminar, y trate de disminuir los movimientos, porque, por lo regular, los dolores que son muy severos, desde el punto de vista urinario, es por la presencia de algún cálculo, y el dolor va a intensificarse con el movimiento, o es cuando se va a presentar con mayor intensidad. ¿Por qué? Porque ese cálculo se va a mover con ese movimiento, con ese ajetreo. Por eso decían que, este, se presenta mucho cuando está en el camión, y el camión se está moviendo bastante. Esto hace que se muevan los cálculos, y puedan pasar por lo que son las vías, y obstruir, o, este, ocasionar alguna lesión en su paso, ¿no? Entonces, pues eso es lo que vamos a ver. Los pacientes, en cuanto a la actitud, muchas veces, están muy inquietos, ¿eh? Este, por el dolor que es muy intenso, están, se están moviendo constantemente, porque no pueden hacer que disminuya el dolor, tratan de buscar una posición que disminuya. Y por ahí, alguna vez leí que, inclusive, los pacientes se tiran al suelo, y tratan de colocar la región en donde tienen el dolor, en que esté en contacto con el suelo, sobre todo, que esté frío, frío, para tratar de sentir un poco de alivio, pero sin lograr mitigar el dolor, ¿vale? Sí. Bueno, ahora, pasando a las facies, la que encontré fue esta, la botagada, que va a ser característica del síndrome nefrótico. Este va a ser un edema facial, sobre todo, en la zona periorbitaria, y también, como ya lo mencionaba, una de mis compañeras, puede ser que haya edema en miembros inferiores, pero no va a ser tan característico, de alguna patología renal. Esta va a ser más en, 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 con respecto a cardio, pero también puede ser posible que se presente, que va a ser blando, frío, con signo de fovea o godet, presentes. Y, pues, este edema facial, también hay que recordar que, pues, el síndrome nefrótico, se característica por una proteína, esto quiere decir que vamos a estar perdiendo proteínas por medio de la orina, y hay que recordar que las proteínas son una de las principales responsables de mantener la presión oncótica. Es por esto que se va a ocasionar un edema facial, y pues aquí les pongo una, una imagen de cómo es un paciente con fascia botagada, y también pueden presentar, este, un edema generalizado, que sería la nasarca. En constitución, igual no encontré mucha información, pero aquí lo que puedo abarcar, es que el estado nutricional se va a encontrar deteriorado, en pacientes con enfermedad renal crónica, y van a estar cursando con anemia. Es por esto que a lo mejor su constitución puede estar, eh, deteriorada, eh, ser delgada, asténica, y también podemos aquí, eh, eh, poner, eh, a los pacientes que presentan a nasarca, que es el edema generalizado, pueden verse un poco más robustos, de lo que son normalmente, y por esto tomar como una constitución pícnica o endomórfica. Eh, bueno, eh, en la, respecto a la orientación, este, en pacientes con insuficiencia renal, este, es común, eh, la encefalopatía urémica, que es, es un, eh, una, este, patología, eh, que afecta las, eh, que causa alteraciones de la conciencia. Entonces, este, estos, algunos de los signos que pueden presentar los pacientes con encefalopatía urémica derivada de una insuficiencia renal, es, este, son la fatiga, la irritabilidad, el estupor, que es, este, pues, un, este, nivel de la conciencia muy bajo, eh, donde el paciente solo, eh, reacciona a estímulos de dolor, eh, las alucinaciones, alteraciones de la conciencia, asterixis, la asterixis es cuando, este, las manos se ponen en una posición, de flexión dorsal máxima, eh, más o menos la posición que hacemos cuando vamos a empujar algo, y, este, no pueden mantener las manos en esta posición, y hay una caída escalonada de los dedos y de las manos. También podemos encontrar mioclonias, que son, este, tirones o movimientos breves y bruscos de los músculos que causan movimientos involuntarios. También podemos encontrar, también pueden presentar temblores. Bueno, este, José Antonio, la asterixis, las mioclonías, son movimientos anormales, junto con los que son los temblores. La forma de identificar la presencia de la asterixis, es pidiéndole al paciente que estire las manos, este, al frente, el brazo al frente, y que los dedos los ponga rectos. Entonces, no va a ser posible que los ponga rectos o quietos, o ahí se va a evidenciar ese temblor fino. De esa forma se evidenciaría lo que es ese temblor fino. Las mioclonías, es cuando hay un grupo de músculos que se están contrayendo. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿sí? Este, que de repente sienten que un músculo les está saltando, ya sea el bíceps, este, el tripse, eso, no sé. Eso sería una mioclonía, ¿vale? Muy bien. ¿Qué más? Como ya, bueno, ya habíamos visto en la anterior presentación, la polipistosis renal es una enfermedad congénita que, pues, se caracteriza por quistes en los riñones. Este, muchas veces de esto, como es una enfermedad congénita, y ya como habíamos visto, no es muy, este fácil, no es evidente de los síntomas, o no presentan muchas veces síntomas, este puede causar un aumento en la presión, presión arterial. Entonces, pues las personas, debido a este aumento de la presión arterial y viven así mucho tiempo, pueden desarrollar aneurismas cerebrales. Pues, como sabemos, los aneurismas cerebrales son, este, los aneurismas cerebrales es cuando los vasos del cerebro se extienden o se flexionan más, y entonces esto puede provocar que algunos se rompan. Algunos de los síntomas que pueden presentar estos pacientes son visión borrosa o doble, sensibilidad a la luz, convulsiones y pérdida del conocimiento, así como confusión. Rápidamente, la neurisma es un adelgazamiento de la pared de las arterias, y ese adelgazamiento va a hacer que haya una dilatación en esa región, haciendo que tenga mayor probabilidad de que se rompan y que ocasiona una hemorragia. Bueno, la insuficiencia renal, este, se encontró, bueno, se asocia mucho a la, a un, a este, a arteriopatía periférica, se presenta en aproximadamente el 40% de los casos de pacientes con insuficiencia renal crónica, la arteriopatía periférica no permite una correcta perfusión de los miembros inferiores, o de los miembros en general, y pues, este, esta, este perfusión, esta mala perfusión, muchas de las veces puede llegar a, este, puede provocar, o este, o se ve la necesidad de realizar amputaciones de los miembros inferiores. Este, otra, otra consideración también es que, debido a la diabetes, la diabetes, como este, también ya lo había mencionado el equipo anterior, puede provocar una nefropatía diabética, este, derivada de los altos niveles de glucosa en la sangre. Es, esta, esto es importante porque si nuestro paciente, pues, este, tiene alguna amputación por diabetes, es posible que haya desarrollado alguna nefropatía diabética. bueno, ahora me toca a mí, pero no sé si pueda yo compartir la pantalla para ir señalando, por favor. Adelante, si se puede. bueno, ahora vamos con la inspección. hay varios puntos de referencia del abdomen que nos van a ayudar a la exploración. el primero es el apéndice, el apéndice, el apéndice six foides, que está aquí, en este punto verde. el segundo son los rebordes costales, que se encuentran aquí, tenemos el derecho y aquí a la izquierda. También tenemos la línea media, que pasa por este punto azul. Los otros son las espinas ilíacas anteros superiores, igual, aquí tenemos la derecha, y aquí tenemos la izquierda. el quinto es el borde superior del pubis, que está en este punto amarillo. Y los otros son las regiones indinales, que son en los puntos rojos, aquí el derecho y aquí la izquierda. Doctora Álvarez, regresarla, por favor. Creo que se confundió, ¿no?, en las espinas. Más bien, en los puntos que usted tiene, parecerían que son las crestas. ¿Entonces serían más abajo? Más abajo y más anteriores. Ok. De hecho, sí se alcanza a ver un poquito. Un poquito, ¿verdad? Este reborde, que tiene una especie de reborde, que por aquí lo podríamos decir. Exacto, exacto. Aquí este. Entonces, las crestas quedan en el huesito risueño, cuando lo llegamos a palpar en nuestros pacientes, es los puntos azules, donde usted tiene esos dos puntos azules, el derecho y el izquierdo. A ese nivel están las crestas. Son negras, ¿no? Puntos negros. Yo las veo, yo veo azul el derecho y azul, y azul marino el, bueno, azul, cielo veo el derecho y el izquierdo lo veo azul marino. Ay, lo siento. Pero bueno, el caso es que no son las espinas, son las crestas. Entonces, ahí hay que reivindicar los puntos, ¿no? Bueno, continúe. Ok, sí. Ahora vamos con las líneas de referencia de exploración abdominal. Estas se dividen en anteriores y laterales. Las anteriores se subdividen en línea medio external, que es esta verde que tenemos aquí, que va desde el apéndice sigfoides hasta el pubis. Y las líneas medio claviculares, que van desde la mitad de la clavícula hasta el ligamento inguinal. Las líneas laterales se subdividen en línea axilar anterior, que desciende desde el pliegue axilar anterior, que es esta roja que vemos. Aquí. Y la línea axilar media, que es esta azul. Ahora vamos con los cuadrantes y regiones. Hay dos métodos, dos divisiones para dividir el abdomen. El primero es de la escuela anglosohana, que lo divide solamente en cuatro zonas, trazando dos líneas. Una vertical media, que va desde el esternón hasta el pubis. Y la otra horizontal que cruza aquí. Esto lo divide en cuadrante superior derecho, que es este, el cuadrante inferior derecho, el cuadrante inferior izquierdo, y el cuadrante superior izquierdo. Esa línea horizontal la vamos a ubicar a la altura, ahora sí, sobre el reborde de las crestas ciliacas, la parte más superior de las crestas ciliacas. ¿Sí? Y en la literatura ustedes van a encontrar que esa línea es a la altura de la cicatriz umbilical, pero ya dijimos que partes blandas puede deformarse y no va a coincidir. Entonces debemos de utilizar como puntos de referencia partes óseas, puntos óseos. Y en este caso va a ser el borde superior de las crestas ciliacas. ¿Vale? Sí. Bueno. El segundo método es el de la escuela francesa o latina. Esta la divide, divide el abdomen en nueve zonas, trazando cuatro líneas. Se trazan dos líneas verticales ascendentes, que parten del extremo externo de las ramas horizontales del pubis y llegan hasta los extremos anteriores de las costillas 10. Son estas. Y luego se trazan dos líneas horizontales, una superior que una a la costilla 10 derecha con su homóloga izquierda y una inferior que va desde la espina ilíaca anterosuperior a la otra. En la porción del centro superior encontramos el epigastrio. A los lados de este se encuentran los hipocondrios, tanto el derecho como el izquierdo. En la porción media, en el centro tenemos al mesogastrio o también llamado región umbilical. A los lados de este tenemos los vacíos o flancos, igualmente derecho y el izquierdo. En la porción inferior, en el centro tenemos el hipogastrio, que es este. Y a los lados tenemos a los fosas ilíacas, igual derecho e izquierdo. Aquí también dividen por la parte de atrás, trazando dos líneas verticales laterales que van desde la costilla 12 hasta el tercio posterior de la cresta ilíaca. y con la línea media vertebral, que es esta, se forman cuatro zonas. Por dentro, a los lados de la columna, tenemos a las zonas lumbares internas o renales, que serían estas zonas de aquí. Y tenemos por fuera de las líneas verticales a las zonas lumbares externas o lumboabdominales, que serían estas de aquí. ¿En qué libro lo encontraste, Daniela? No me acuerdo muy bien, pero creo que es en la de propiedéutica clínica. ¿De quién te acuerdas del autor? Porque hay muchas propiedéuticas clínicas. Porque esta, bueno, yo no la había leído esta división en la región lumbar. Se me hace muy interesante. Es que no me acuerdo si es del, de Contreras Najera, o de Yania o Navarro. ¿De Perdomo? No me acuerdo que esté ello, pero lo voy a checar a ver si es del Perdomo. Sí, es que no me acuerdo exactamente en cuál libro. Entre esos dos. Ahora vamos con la proyección de órganos abdominales. Y esto se basa en las nueve zonas que dividió la escuela francesa o latina. De acuerdo a esto, tenemos que en el epigastrio está la parte del lóbulo izquierdo y derecho del hígado, que son estas dos partes. Una porción de la cara anterior del estómago con parte del cuerpo, el antro y el píloro, que serían todo esto. El epiplón gastrohepático, que aquí no se alcanza a ver, pero...